Representa la provincia, representa a su familia, representa al hip hop, representa el tipo que algunos decían en las redes sociales como son algunos haters, dudaban de su talento. Con humildad, con esfuerzo, trabajo, se fue ganando su lugar y también un nombre. Y también el respeto de cada uno de nosotros. Así que en esta gran final, quiero que les den un fuerte ruido, damas y caballeros, a Estuál. En 3, 2, 1, tiempo. Yo no voy a rapear si no ponen las manos arriba, no quiero que sea una final aburrida. Yo tuve una complicada vida, pero ahora soy mejor, a mí la tensión no me derriba. Sigo estando fuerte, no me manches, si dices que soy malo no te enganches, pero si me ven rapearme como copera, hoy en ópera se escribe doble H. Y pobre A se lo hace encima, porque en este momento también estoy arriba. Le diría gracias y lo saludaría, pero sería despedirme y no pienso irme todavía. Solo me confundo, dame al más grande que lo hundo. A ustedes les pregunto, ¿en serio pensando que una competencia iba a hacer templar el mundo? Ruido, 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 ruido. Ruido, ruido, ruido.